El regreso de forma presencial, plena, en lo que son los torneos ponerenses. Durante dos años sabemos que se pudo hacer todo de forma muy acotada, así que no deja de ser, gracias al esfuerzo de todos, una alegría muy grande estar ya anunciando lo que es la inscripción con los diferentes formatos, pero que va a ser cada disciplina de forma presencial. Y, por supuesto, se incorporan otros deportes y durante todo el mes de abril, como ya les va a dar las especificaciones, el director de deportes y también hará algunas acotaciones la directora de Cultura. Así que a mí, como secretaria de las áreas, me queda solo agradecer nuevamente la presencia, invitar a que todos vuelvan a tener el entusiasmo de otra hora para anotarse, para participar. Porque, bueno, hemos vivido un tiempo muy duro, muy difícil, no se ha terminado de salir, pero si todo va como viene hasta ahora, si la cuestión sanitaria sigue con estos niveles, vamos a poder llevar adelante los torneos. Estoy muy contento de poder volver después de dos años de pandemia, que, bueno, el primer año lo pudimos hacer todo virtual. El año pasado pudimos hacerlo, pero, bueno, medio acotado, por el tema también que todavía seguía el COVID, y, bueno, se pudo ir a Mar del Plata, pero, bueno, no fue la normalidad de siempre. Este año, la verdad que estoy muy contento de poder volver a lo que fue el año 2019, lo que era torneo, los Juegos Valerenses, que, bueno, que fuimos todos a Mar del Plata, tantos juveniles, abuelos y discapacidad, que el año pasado no hubo. Así que, bueno, la verdad que muy contento de que este año podemos volver con juveniles, los abuelos y discapacidad. Yo ahora voy a decir más o menos, voy a decir lo que va a ser la inscripción. La inscripción va a ser durante todo el mes de abril. Va a ser la inscripción el mes de abril. Después va a ser la etapa municipal, va a ser del primero de mayo hasta diez días antes de arrancar los regionales, que los regionales van a arrancar el primero de julio hasta el 16 de septiembre. Eso va a ser toda la etapa regional. Y la final provincial va a ser la primera quincena de octubre. El año, lo diferente del año pasado, que el año pasado jugábamos al regional y íbamos a jugar en una etapa más, un interregional para llegar a Mar del Plata. Este año volvemos a años anteriores, que es la etapa local más la etapa regional, y los ganadores de la etapa regional van directamente a Mar del Plata. Lo que se agrega este año también es la Copa Buenos Aires, que van a ver después cuando vean los afiches para decir Copa Buenos Aires, que van a ser cuatro o cinco deportes, que esa competencia va a ser tipo selecciones, que eso sí va a ser como el año pasado, se va a jugar en una etapa regional, octavos de final, una final, y el ganador, esto es importante, va a ganar el pase a jugar los Juegos Cevita, pero no a Mar del Plata ahora cuando vamos todos juntos. Van a ver el pase para representar a la Provincia de Buenos Aires los Juegos Cevita, que va a ser después de los Juegos Bolareses del Mar del Plata, va a ser dos semanas después, el 24 de octubre. Eso dejarlo bien en claro también, porque por ahí cuando se noten en la Copa Buenos Aires, que sepan que eso va a ser para representar en los Juegos Cevita a la Provincia de Buenos Aires si llegaran a ganar. Bueno, nosotros en lo que respecta a deportes, yo voy a hacer lo que tenemos deportes este año, tenemos aquatron, ajedrez, atletismo, badminton, básquet, básquet trepo tres, beach voley, bonerense en carreras, que es algo nuevo, que esto va a ser una carrera de distancia de 10 kilómetros y va a pasar directamente a Mar del Plata. Si hay cinco ratones en Chacabuco, haremos una etapa local y va a pasar directamente el ganador a Mar del Plata. Esto es importante también aclararlo. Después tenemos sexto gol, sexto gol tres por tres, futsal, futsal femenino, que también se agregó este año, así que está bueno, futbol cinco, futbol once, futbol tenis, futbol playa, futbol playa femenino también, este año. Tenemos gimnasia artística, handball, handball playa, que la verdad que tiene, está en muchas reproducciones, también se agregó a todos los que hemos hablado en el sexto año, así que está muy bueno, tanto masculino y femenino. Hockey seven, natación, padel, patín, pelota, rugby, softball, tenis, tenis de mesa y bodé. Esto sería todo lo que es juveniles. Y bueno, y esto también es, y después tenemos lo que es disciplina de las federaciones, que es trabajo directamente de las federaciones, pero también llega a Mar del Plata, que es el kart y el automovilismo, tenemos canotaje, golf, judo, lucha, sky, surf, taekwondo y tiro. Pero bueno, esto como dijimos, nosotros hacemos la instrucción, pero después la federación es la que hace toda la organización, y nosotros nos van informando los ganadores directamente, pero esos son los que hacen la logística siempre del torneo. Y bueno, y algo nuevo también, este año, que hay disciplina para trasplantados, que bueno, todavía estamos terminando de ver todo bien como es, porque es algo nuevo, es una disciplina nueva, que bueno, ahí tenemos que hablarlo con salud también, para hablar con provincia, pero también está este año, que va a ser atletismo 1500 metros, natación 50 metros libres, másteris de mesa. Esto va a ser, hay una disciplina nueva, así que bueno, pero como dije, todavía tenemos que hablar bien con salud, y con provincia, para ver bien como es el formato de esto. Y bueno, y algo importante también que está bueno remarcarlo, que la verdad que es los que lo pasaron bastante mal durante la pandemia, que son los abuelos, una alegría inmensa que puedan volver a competir en estos torneos bonaerenses, que es algo muy importante para ellos, por la distracción, y bueno, los demás viajes que hacen, que hay muy lindos. Así que bueno, y lo que tenemos para abuelos son bochas, bonaerenses en carrera también, que es lo mismo que dije hoy, caminata, coreografía pop, fútbol, tenis, natación, new con, orientación, que es algo nuevo también para lo que es abuelos, pádel, pelota, pentatlón, pesca, tejo, tenis, tenis de mesa, y juegos tradicionales, lo que es cartas, tenemos ajedrez, buraco, chinchón, dama, disco de 15, lotería, sapo, taba, y truco. La verdad que hay muchas disciplinas para que participen, lo que no dije hoy, en lo que es juveniles, van a ver, sub 14, sub 16, sub 18, universitarios, seguimos igual que el año pasado, o sea que los chicos que están estudiando, pueden participar este año también en diferentes deportes, así que está bueno también, porque la verdad que fue muy linda la experiencia el año pasado, y bueno, después tenemos abuelos, que hay categoría única, A y B, que se lo hemos aplicado también, van a ser ya sacando los abuelos, que van a hacer una inscripción en el Policocortivo, seguro para la colonia, y bueno, y hay algo importante también que volvemos, que la verdad que nos pone muy contentos, es todo lo que es discapacidad, que volvemos con todos los deportes, para nosotros es algo muy importante, que venimos trabajando, que arrancamos con la escuela municipal, que se viene trabajando muy bien, en la escuela paralímpica, así que bueno, la verdad que, hablando con Isandro, Victoria, Leo, Nano, todos los profes de la escuela, la verdad que estuvieron viendo, yo ya les pasé todo lo que es el reglamento, ellos van a ser los encargados, para la difusión, de todo lo que es discapacidad, y para la inscripción, pero aparte también, vamos a estar en las diferentes áreas, áreas o oficinas también, que trabajan con Alpi y demás, para informarnos de los torneos, para que bueno, ellos también tengan la posibilidad de anotar, o si necesitan ayuda con la inscripción, así que bueno, nosotros en discapacidad tenemos, atletismo para personas con discapacidad, tenemos Bajes 3x3 en silla de ruedas, que también está muy bueno, que venimos trabajando, Bonaerenses en carreras PCD, fútbol para personas con discapacidad intelectual, fútbol para personas con síndrome, fútbol para personas con parálisis cerebral, golfball, natación, para badminton, tenemos tenis de mesa adaptado, y boli sentado, así que como ven, también tengo una variedad muy grande, en lo que es la disciplina de discapacidad, con los torneos, así que bueno, de mi parte, invitar a toda la gente, a todos los chicos, abuelos, que se quieran acercar al Polideportivo, para la inscripción, o para las dudas que tengan, pueden hacerlo, de lunes a viernes, de 8 a 12.30, y si no, pueden ingresar a la página de deportes.gba.ar, que es la página de Deportes de Provincia, y ahí pueden entrar al sistema plenus.juegos.gba.ar, que de ahí pueden entrar a la página, pueden hacerse suscriptores, y pueden anotar al equipo, y no es necesario que haga la inscripción, en la dirección de deportes, porque a nosotros, después de ellos hacer la inscripción, nos llega directamente a la página de Chacabuco, y si hay alguna cosa más, nosotros lo comunicamos directamente con el técnico, pero bueno, esto está bueno también, para que por ahí no se junte tanta gente, en el Polideportivo, porque todavía seguimos en pandemia, y bueno, el año pasado muchos profes, lo pudieron hacer por plenus, así que bueno, hay que también pedirles lo que hicieron, lo que lo hagan, y si no, como dije, cualquier duda, o si no lo pueden hacer, se pueden sacar a la inscripción de deportes, en el Polideportivo, primer piso, segunda oficina, de 8 a 6.30, y ahí les vamos a dar toda la información. La alegría de poder participar, en estos juegos, incentivar, sí, a los jóvenes, y bueno, a los adultos mayores también, a las personas con discapacidad, es muy sencilla la inscripción, también podemos, se pueden inscribir acá, en la Casa de la Cultura, de 8 a 12, si tienen algún problema, o no lo pueden hacer por la página, así que bueno, los esperamos a todos, es una instancia muy linda, de participación, muy abierta, así que bueno, nos da mucha alegría poder comenzar con esto, porque la pasamos bien. Bueno, las disciplinas para cultura son, artes ilcense, artes plásticas, cocineros, danzas folclóricas, danza tango, fotografía, rap, literatura, malambo, música rock, conjunto musical de cumbia, solista vocal, stand up, teatro, video minuto, eso sería para las, la categoría juvenil. Después para las personas con discapacidad, tenemos danzas folclóricas, danza teatro, dibujo, fotografía, malambo, narración oral, pintura, y solista vocal. Eso también van a estar las chicas de discapacidad, que están acá en la oficina del lado, colaborando con la inscripción, así que cualquiera que se quiera acercar y tenga dudas o algún problema para escribirse, van a estar las chicas también asesorándolos. Bueno, y después para adultos mayores, que son los mayores de 60, tenemos artes plásticas, cocineros, danzas folclóricas, danza tango, fotografía, literatura, solista vocal, y teatro. Bueno, hay algunas disciplinas que son de participación individual, algunas de pareja, algunas grupal, eso se lo vamos a ir informando a medida que se vienen a inscribir. Como les decía, es muy sencilla la inscripción, no se necesitan muchos requisitos, solamente fotocopia de documento, autorización si son menores de edad, y una planillita de salud, o un certificado de salud. Así que bueno, por mi parte también. Gracias. 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 Gracias.